Ustedes dicen RIPA, KAKUN, RIPA, KUN, RIPA ¡A HUEGO! ¡RUIDOS, CABRONES! Esta rama que sigue Lleganos a todos con las manos arriba, cabrones Se llama Lirica Onirica ¡A HUEGO, POPO! ¡A HUEGO, POPO! ¡A HUEGO, CABRON! ¡A HUEGO! ¿Se lo sabe tú? ¡Se llevó! ¡A HUEGO, POPO! ¡A HUEGO, POPO! ¡I H A! ¡Live con Lirica Onirica! ¡Esta espectacular! ¡Volentina! ¡A HUEGO! ¡A HUEGO, POPO! ¡A HUEGO, POPO! ¡A HUEGO! ¡A HUEGO, POPO! ¡Esta zona de mi hale! ¡Esta es un pinto viejo! Aunque hay audición, dicen que no llegaré muy lejos ¡Esta es un pinto, estoy de movimiento! ¡A mi me vale ver de todo lo que están diciendo! ¡Cada que da los uno ya dejen de estar jodiendo! ¡Lo que me queda claro es que el culo ya están ardiendo! ¡PUÑETAS! Los destrozos con mi letra en la calle me recendo Juegan una pura dieta ¡A HUEGO! No son malos, son maletas Ni que era cera, me reto, me los sumo como meta ¡A HUEGO! ¡A HUEGO! Ni que yo soy de este juego Si yo fui de los primeros, entonces nadie me lo pego Decimos besos cortos y en su cara nos restemos Si se pone un requejo, lo deslamos como lejos Y mira quien llegó Y mando un beso por su maravito soltón C-H-A Mira para ti ¡Aaah! Sigue en el fondo, me lo chico a todos No sabe ni qué rollo, ya no te saben los tolos Mientras para que voy a tener mi pato por los tolos Y como dos mil letras sorprendí de varios modos Yo no le batallo, pero no tengo callos Siempre me desplayo, yo no me callo Si digo una mentira, chile que me manda un rayo En todas mis canciones solo me pide a detallo Para que sea la complica, porque mejor no se aplica Despica, no me sustica Solito se perjudica, pura mierda que dedica De eso si no lo explica Por donde voy no miro, en conocer al mentiro Cuando eso es mi día respiro Yo les aconsejo que piensen en su retiro No veo que tengan chance apretas en el pequeño patrillo Mira a quien llegó Mi mando les tocó su maravito sopló ¡Mantoso, baboso, serrapeñoso!